Música 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 Me disculpen porque hay dolor de mano Música 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 pero como no lo podemos grabar ahí porque por motivos de carga pero como quedaron ganaron ustedes primer lugar vamos a ver ahorita estamos en la final ahorita de san antonio ver su hoja de sal la primera como ha visto el partido como ha visto el partido hasta que la entes mira mejor los arcos por falta de sol primer gol racumín ganando san antonio 1 a 0 aquí en cámara vamos a ver la repetición porque me gusta no 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 ¿Qué hacen otros? ¿Qué cambios? Pero sí, pero afuera iba y el hombre. Ah, callado, pero va callado. ¡Juegue, niño! No llores que no se lleguen los chiquitos. ¡Juegue! 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 ¡Juegue, niño! Sapo, tirate. El anuncio pasó ahorita de Tropicaz. Ahí vieron ahorita el mono. ¡Vamos, güey! ¡Que no le vas a mirar la panza, hijo! Estaba equivocando. Venías a grabar mejor en vez de que estés hablando. ¡Vamos, güey! ¡Que no le vas a mirar! ¡Vamos, güey! ¡Que no le vas a mirar! ¡Ah! ¡Ay, guay! ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa no es mucho ahorita? Dale, y píjate. ¡Vamos, que no le vas a mirar! ¿Qué hagas de la vida? ¡No te vas a mirar! ¿Qué te pade? ¡Todo se pade en la vida! ¡Todo se vive en la paz, ¿sabes? ¡No te vas a mirar! 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 En este momento vamos a ver los anuncios ahí de las libras de amor. Los anuncios de... ¡Ay, va! El 31 de octubre. Ahorita ya, como ya viene el día de las brujas, entonces ahorita tendremos modelando la primera. ¿Y cuál es el día de las brujas? El 31 de octubre. El día de Jamie. ¡No te vas a entrar! ¡Otra vez! ¡Con una. ¡Y el coma por la casa de cada uno! La de Zago roncando. ¡Mi zapato rocido! Puchica, vos Que viva yo Vamos tía Ahorita estamos, no, lo que pasa es que ahorita estamos disfrutando el partido, ahorita íbamos Es que Dago lo estoy narrando en la mente En la mente lo estoy narrando, cabal No, 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 no Pues sí Vamos hielo No vayamos hielo Vamos a la malla, vamos a la malla. Vamos a la malla. Miren lo voy a levantar chulo. No hagan malla, hijo de la malla. Pongan la malla. Esa habitu así es. Es como esos letras traspasas. No, yo no hago el. No, yo no hago el. Así se miran los rechos. Es que esos lentes son anticotazos. Lo que ese tipo de canto no lo hagan. Es la tuya, saco. No, no, no te crees eso. No, no, no. No hay que el bicho tener un pelito bien bonito. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! Las viejas son fáciles agarrar, ¿sabes? Las viejas son fáciles agarrar, ¿sabes? ¿Usted me da rutina? Es que las ha crecido en serio ¡Ay, sí, eso es fácil! Cricilas y lamas, unas animales negras Yo agarré una vieja de la vez pasada, que no pensé que era vieja ¡Pura joven! ¡Pura joven! ¡Pura muchacha! ¡Malo! ¡Levántese, que sale a sumarse! ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! Ahorita el marcador 0-0 va 1-0 1-0 Ganando San Antonio ¿Qué te dan, Antonio? Bueno ¿Y qué más, pues? ¡Vamos, Willy! ¡Ven la vienda libre de cacahuete! ¡Vamos, Willy! ¿Cuánto vale? 3 cacahuete 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 4 cacahuete 4 cacahuete 4 cacahuete 5 cacahuete 5 cacahuete 5 cacahuete 6 cacahuete 4 cacahuete 5 cacahuete 5 cacahuete 5 cacahuete 7x 5 cacahuete 6 a 3 cacahuete 6 5 o 7 7 7 Este tiene dos, clon Y esa, por qué Decime Y la Rocío hoy no venía a vender sorbetes Es que don Fernando le quita la venta No me estén enojando Ella solo se lo come No lo venden También A no chucho que ese ya lo van a sacar en su pelotazo El asco de la Jamie El oro por allá lo estamos captando Solo comiendo Y ni por ahí no engorda ¡Vamos, juez! ¡Vamos! ¡No vayamos! ¡Vamos, juez, juez! ¡Mueve, mueve! Bueno, ya finalizó la primera... ¡Mueve, mueve! Gracias.